Medida bajo el agua después de la lluvia Y la ciudadanía teme que ante la llegada de las nuevas autoridades municipales, esto continúe ¿Qué sucede? Pues lo mismo que le voy a repetir Y no solamente en esta calle, vaya usted más adelante Por la 67, San Benito Todo ese tramo pues da para llorar ¿Por qué? Porque pues la gente ya sabe que tiene que sacar sus sandalias Mientras tanto, las afectaciones están a la vista en comercios, calles y casas Falta de pozos para que, sumidero para ir el agua Para que pueda irse el agua adentro, para que el agua se absorba todo dentro Asimismo, lamentan que avenidas principales de la ciudad padezcan por este tipo de obras Pues es un problema añejo de las administraciones anteriores municipales Es una verdadera lástima, ¿no? Porque pues Medida es la blanca La blanca, estamos ante la vista de turismo nacional e internacional Y por lo mismo debemos procurar que pues el turismo tenga una imagen De los servicios que da las autoridades Y reclaman que esta es la misma historia, cada vez que llueve Las personas tienen que caminar por estas calles inundadas Están tapadas las coladeras De hecho, estoy viniendo de aquí, de por la 50, por la perlita Y la calle completita está inundada, no puedes pasar en lo que es las banquetas Hoy, la sociedad exige a las autoridades correspondientes Soluciones definitivas para acabar con las inundaciones de calles cada vez que llueve